¡Felicidades! Fuiste seleccionada para participar de un programa de capacitación especial. ¿Qué cosa? Te capacitarán sobre una variedad de temas útiles. Después de la capacitación, se espera que compartas estos conocimientos con los demás. No veo la hora de aprender, pero ¿crees que tengo suficientes habilidades para compartir la información? Sabemos que eres buena escuchando, que tienes la confianza que se necesita para comunicarse con los demás y que caes bien a la gente. Creemos que tienes las habilidades y los conocimientos adecuados y que puedes compartirlos con tus amigos y amigas, colegas y también en tu casa. Pero no sé casi nada sobre estos temas. Entonces es una oportunidad para que aprendas. Te capacitarán y aprenderás sobre ellos. Eso es tranquilizador. Definitivamente me interesa aprender cosas nuevas. Y me encanta comunicarme con los demás. Recuerda que nadie espera que tengas todas las respuestas. Entendemos que eres nueva en esto. Si alguien te hace una pregunta y no sabes la respuesta, dile que le responderás más tarde. Si no estás segura de algo, está perfecto consultar a otras personas o repasar el material de capacitación. Bien, me alegra saberlo. Me pone contenta ser parte de este programa. En esta sección hemos aprendido sobre lo siguiente. La importancia de la capacitación y de compartir lo aprendido con los demás. Asistirás a cursos de capacitación sobre temas nuevos y compartirás ese conocimiento con otras personas. Suena muy emocionante. Ana, ya sabes que estamos pasando por una situación difícil debido a la pandemia. La capacitación debe realizarse teniendo en cuenta ciertas restricciones. Sí, es cierto. Lo más importante es el distanciamiento social. En esta época, el lugar de trabajo se encargará de difundir los mensajes fundamentales. ¿Cómo se haría? Puedes ser hablando con cada persona de forma individual o en grupos y compartiendo mensajes por redes sociales. ¿Y qué papel tengo yo en este momento? Tus colegas, amigos, amigas o familiares pueden acudir a ti si tienen preguntas. Puedes compartir información en tanto no se agrupen demasiadas personas a poca distancia entre sí. En este momento, la seguridad es lo más importante. ¿Qué medidas de seguridad debo tomar? Mantener al menos un metro de distancia respecto de tus colegas. Usar una mascarilla al hablar con los demás. Dependiendo de las normas de distanciamiento social en el lugar de trabajo, puedes utilizar la tableta como herramienta para compartir contenidos tales como animaciones, juegos y otros formatos. Estas medidas tendrán vigencia en tanto el distanciamiento social sea la norma. Sin embargo, como trabajadora capacitada, siempre serás una referente para los miembros de tu comunidad a la hora de obtener información o hacerte preguntas. Y se te informará cuando resulte seguro entrar en contacto con la gente de forma más proactiva. Tiene sentido. Teniendo todo esto en cuenta, me gustaría compartir conocimiento a los demás. ¿Qué consejos puedes darme? Permíteme darte algunos consejos. Comparte la información que hayas recibido. Si surgen preguntas difíciles, no dudes en consultar con otras personas. Cuando le expliques algo a alguien, presta atención al nivel de conocimiento que tiene esa persona y evalúa si necesita una explicación más a fondo. Sé amable y mantén la mente abierta. Puede que las opiniones de los demás difieran de la tuya. Trata a los demás y a sus puntos de vista con respeto, al mismo tiempo que comunicas tu propia perspectiva. Practica con otras personas para evaluar la devolución que recibas sobre cómo se están recibiendo los mensajes. No se espera que seas una experta, pero es muy importante que estés dispuesta a consultar y aprender. Si tienes alguna duda, no dudes en revisar el material de capacitación. No dudes en hacer cualquier pregunta relativa a la salud al enfermero o enfermera.